Se espera la participación de los profesionales de Occidente, así lo dio a conocer el licenciado Edwin Cajas. Este grupo surge a través de la iniciativa de varios compañeros abogados, primeramente, porque también va a aglutinar y aglutina ya a otras disciplinas del ámbito nacional, como ingenieros, médicos, contadores públicos y auditores, psicólogos, y por el momento estamos encabezando el grupo abogados y notarios. Pero nuestra misión es principalmente elevar el nivel académico-científico de los profesionales del Occidente de la República, en virtud de que, como sabemos, la centralización está bien marcada en la ciudad capital. Necesitamos que el Occidente de la República también se tenga esta iniciativa de capacitación científica-académica y siendo también nuestra misión alcanzar los medios indispensables a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del CAN, o sea, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y de otras instituciones. Y primeramente nosotros esperamos que con ello redunden beneficio a la población guatemalteca, pero en especial al occidente, para la transmisión de nuestros conocimientos. El objeto de este grupo de profesionales es contribuir y coadyuvar para que estas reformas pudiesen llevarse a cabo al conocimiento del público en general. Por esa razón es que estamos invitando a todos los profesionales, especialmente los abogados y notarios, para que esta situación no quede sin conocimiento. Además de las demás disciplinas, háblese de auditores, médicos, ingenieros. Este grupo de profesionales hace la cordial invitación a que pueda participar en el foro titulado Reformas Constitucionales, que se realizará el día lunes 30 de julio, dando inicio a las 16 horas 4 de la tarde en el Teatro Municipal, el día martes 31, en Pensión Bonifaz. Con imágenes de Gerson García, informa Abner Kolob.